¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Como una cuba! Ponte algo encima y te diré dónde tienes que ir ahora. ¡Ah! Tienes que preparar el teléfono para las operaciones, así que pásate por la tienda de aplicaciones y descarga las tuyas antes de venir. ¡Oh! ¡Paseo de la vergüenza el primer día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué se debía a los daños causados por el agua? Pues no. ¡Gracias por ver el video! ¿Vas por ahí con eso? Déjame ayudarte. ¿Has pagado por eso? Podrías haber conseguido una camiseta Loodle gratis. ¡Gracias! 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 Pero la gente se ríe. Incluso si se ríen... ¡La leche! ¡Súbete! 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 De acuerdo, Sitara. ¿Y dónde estás? Te envío la ubicación... Y el código de la puerta. ¡Súbete! 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 ¡Súbete!